Jajaja, no se que decir, mira 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 WShe Air WShe Air Jajajajaja AHHHHHHH WHigh Muy buenas gentes, bienvenidos estamos en la segunda parte aqui Bueno, aca estamos continuando Eh bueno En esta parte ya, como vieron en el mundo anterior Dimos Tanda en el primer, dimos caña En el primer mundo Estuvimos jugando a la hormiga bulliciosa, bla, bla, bla Bueno, ahora abrimos Tegasure Trove Cove, que era el segundo nivel de esta chef ¿Qué había que haber ido aquí con nosotros? Dice Tegasure Trove Cove Ah, ya, bueno En este game estamos yendo al travesur de... No era abajo, el tiene por una escalera No, 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 ahí no, ahí no Ah, puta carajo Me siento un pirata del caribe Soy un pirata del caribe Soy un pirata del caribe Del caribe, del caribe Viajo por teniente uribe Por pirata, soy un caribe, 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 caribe Soy un pirata y tu mamá Soy un pirata... Tema del mundo, loco La cumbia buena, la baila La rusa también, la morena, la negra La crepa también, la colorita Tuga, 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 tengo de la vecina Cartoneros aquí, vacaciones, verano Verano, verano bonito Eres agua Eres agua La harina muy bien, en vez de arena Le digo harina weón Con la renovada línea de harinas molestalia Quedan mucho Aperate ahí a la pared derecha ¿En esa de ahí? ¿A donde voy? Sí, sí, sí Andan nadando a pegar a la pared derecha Espera Espérate, espera Para que no le deje al final la honeycomb que estaba allá Sí, sí, se me olvidó ¿Pero no es acá? Sí, 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 es de ahí uribe Me está mordiendo la raja Bueno, ahí está el agua Yo sabía que estaba ahí Me tapate Me tapate Si te dije a la derecha Pegado a la derecha Pégate a la maestra Después me corregí Y después me corregí A la derecha Pegado del boss Esa weá es un boss Está grabado weón No sé, este weón tiene el puerto uno de mis testículos Te voy a desintegrar el hoyo con mi terribles abuelas el mapuche rubio de ojos azules Tijera, tijera, tijera Voy a llamar a la vieja culiapa que te baje los pampers Si te echan de un completo en el anotapao en salpa que te de hipertensión anal Y pues esta weón con los... mira, chackeando los dedos Espérate Deja mojármelo un poco en serio Esta mirada weón con el cangrejo Con los dedos te chackeando No me sale Hasta aquí llegaste viejo caña ya bastardo octogenario rechuchetumare De esta no te salva ni tu maestro el gran yello, amo y señor del poder ilimitado Los indelible prank Aaaaaaah Llegaron a los poñeros Se ponen Cartuneros Me acordaba de esta parte Me ha costado Se ponen a tocar evanescence Se ponen a tocar evanescence Ya mira Deja, me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar ¿Quién te quiere a ver? Digo cartuneros Quiero vivir mi vida ¿Llegaron botón para acelerar la wex? Evan, cuéntanos Te cuento Porque en el otro... Ya Lo hemos dicho un montón de veces Y que no habíamos estado inactivos Es fácil, mira Por parte del Dilan Dilan encontró pega en la... En una agencia publicitaria de prostitutas En el Juan Maestro Y el loco se dedica a hacer publicidades terrible putas para el establecimiento Y le pagan... 10 pesos Por día Entonces el hombre está ahí con... Con su salario mínimo Debajo del mínimo la verdad Pero el hombre le está poniendo ganas, empeños Quiere su pega La gente lo quiere Aunque no le paguen Pero bueno, el hombre está feliz Le mandamos un saludo aquí a nuestro hombre Que se hace depresivo Pero en realidad Todo feliz por dentro Y el Ancoliado te queremos de corazón Eh... Cuán desgraciado Cuéntale Nico Digo Cuéntale de ti Que tú has estado trabajando ahí en el crucero Estás ahí en un crucero ahora Viajando por el mundo Compitiendo contra los demás chefs En Masterchef Ya que desde que entraste a gastronomía Te salió una práctica virte en un crucero Cuéntanos de esta cuestión Ahora... De hecho ahora el Nico está en el crucero Está conectado con el mejor wifi del Excelsior El mejor de los... De los cruceros del mundo Cuéntanos un poco Puta eh... Fue la raja una experiencia... Única cuando viví en el... ¿Cómo que fue la raja? Si todavía está ahí en el crucero weón Lamentablemente Por eso es algo que nos da Ahora lamentablemente Tuvimos que regresar Y no en el crucero porque... Ocurrió un accidente weón Lo que pasa es que... Venía en goleta concha tu madre Por las nueve de la noche ¿Ya? Por las nueve de la noche Y de repente... Weón grita... Ice Bear Entonces estamos quedando con la caca weón Weón Y de repente... El barco... Como que se... Como que se... Como que se para weón Y tiemblo un poco Ya... Entonces lo que pasó fue que... Que chocó con un Ice Bear Y la weón se estaba partiendo por la mitad con el choque No me caen que se dio vuelta a lo Poseidon No me caen que se dio vuelta a lo... Nooo... Como que ateriva Como que ateriva Y tuvimos que tirarnos al agua weón Pero por suerte Sobri y yo... Un cocinero... Ya... Se tuvo reperto en mi tío ¿Qué le pasó al resto de la tripulación? Debe morir todo No me caen que no me caen Estoy sudando... Choro Estoy sudando... ¿Cómo voy a estar sudando? Jugando Banjo Es que... O sea... Te creo si tú piensas esta toda calorada Si... Esa es una parte Lo otro es que Banjo es tan sensual... No... Eh... Puta tengo calocha weón Por favor no... Por favor no... Por favor no... Por favor no... El calor en la chota... Por favor... ¿Cómo te ves hermano? ¿Cómo te ves hermano? No te ves No te ves... ¿Satisfecho? ¿Cómo chucha? ¿Cómo chucha? La... ¿Cómo chucha? Atrás para adelante y de arriba para abajo... Eh... La dilexia... Perdónenme... La dilexia... La dilexia... Eh... Creo que es Banjo-Kazooie al revés... Al principio es Banjo-Kazooie... Así es... No es Banjo-Kazooie tal cual... Es lo único... Lo único que haces... Es lo único que haces... Ah... Mad Monster... ¿Cuál era ese? El nivel de hard... Banjo... ¿Le veo una vieja? Si se pintió en la oreja... Ya gente que vemos dos hiercos... Nos están faltando tres hiercos de colores... Yo... Yo no... Yo no me entiendo... Saludos... No te vayas a chuparle... No te vayas a chuparle... Jajajaja... No sé que hacer pero... ¡Wopsen! ¿Wopsen! ¡Wopsen! No sé que decir... No sé que decir... No sé que decir... ¡No se les le! ¡No! Por favor... ¿Cabe que vaya que vean la agua... No, 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 viene el alejandro, viene el alejandro, viene el alejandro, viene el alejandro que corre, viene el alejandro Yo lo invento, nombre a las cagas de fuego porque es la única forma, bajo mi enfermedad mental, que yo puedo reconocer los quietos Tengo una enfermedad mental que siempre se me olvidan como son los quietos, las formas, los colores, todos Puedo estar tocando un pene y puedo vencer con pajaritos, ¿cachai? cosas así Entonces tengo que inventarle nombres como venen Perdónenme ya, perdónenme ya Sube, sube, viene el alejandro, viene el alejandro, viene el alejandro, viene el alejandro No, pero, me subió a las cagas, me subió a las cagas Está grabado Está grabado o que no Chiquiturri Te dijo con chedomane que me aplopó tanta DAAA ¿Pero, te hagas una música? AAAAAA Ya que estoy a volar, VIVO No sé, así que me quedo la mil No voy a ir, voy a estar Ahí me va, macho bicho ¡Ay huevón! ¡Ay huevón! Soy nuev héx, soy nuev héx ¡Efermedad! mira 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 ¡ACHETO MAE! un comunico ya gente tenemos tenemos a 3 Yerco nos están faltando 2 Oh, orejito, pedrito, le vamos a salvar la teta, toma, orejito en la teta, gente, cartoneros, se me olvida, tengo que estamear, bienvenidos a nuestro evento, en particular se llama, bienvenidos al barco del Z, el Z es el capitán que está llorando arriba, pero del Z, 10 conclusiones más terroríficas de Mega Man X 10, no puede estar haciendo tanto cañon, Se la sacó del orto, si, se la sacó del orto, yo lo vi, adelante, estamos jugando aquí a Huguito, marquen, marquen número, a Banjito, número 1, número 2, no, no, en qué puerta, número 1, número 2, ya, nos vemos a las 2, Nos vemos a las 2, vamos, Me la saco al toque, Me acabe, me caí, me caí, me caí, me caí, a mi caí, me caí, a mi caí, me caí, a mi caí, a mi caí, ¿Cuál es tu película de super huevones, tu preferita? Bueno, y su película, y acá creo que está, y acá creo que está, y luego estaba el botón creo, Coca-Cola, sí, arriba donde hay que aplastar, con, ¿Tú estabas atrás? No, si, si estaba atrás ¿Qué sonata ártica más bella? Dijonito es lo wey Te helado por Marie Kronk Pero bueno, se nos fue ¿Qué se hace? Me van a pegar Me van a pegar Me van a pegar Me van a pegar Creo que la encontré Te encontré Nice Para la falla Bien, 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 bien Wix La de las cruces Ahí está Cuéntale a la tía Ni Cabrón voy a jugar Regenade Dile a la tía ni Es re bueno ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Me saque la Wix Uy, esa wey Bueno, vamos a jugar Outlast 7 ¿Creen que no le voy a pillar? ¿Creen que no le voy a pillar? Ya, me voy a ir tranquilo Dio más miedo que el 7 Es que no escuché el 7 Ahí hay un charco No se escuchan Allá 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 Conche de tu madre Aaaaaaah Conche de tu madre Conche de tu madre No, no se escucha ¿Dónde estáis parados? ¡Fijate! ¡Fijate! No lo veo No lo vi ¿Quelen decir gracios? Ya, cartoneros Estamos Estamos Bueno, ayer me fui a comprar una guasa No, 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 no Mira, es Donkey Kronk Oye, oye, oye Mira Donkey Kronk Lo maté Lo mataste ¿Cómo dijiste? Oye Bueno, mis cartoneros Eso ha sido todo esta vez Gracias por ver la segunda parte de Banjo Cazuela Le agradecemos mucho aquí Que estén aquí apoyándonos y suscribiéndose Así que un abrazo enorme Que estén súper bien, weón Y sigan viéndonos en la próxima edición Prometo arreglar el audio Porque en ese video me mandó un cagazo enorme Y no apague el otro visualizador de efecto Entonces me quedó el audio doble Pero pico Muchas gracias por vernos Jarzoneros, Hueso Amarillo Y toda la gente que están Un saludo enormidísimo A todos los que siempre nos apoyan Y eso Estén bien Prueben La ternera La ternera La ternera La ternera Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!